Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de una cosita que parece ser que se ha filtrado en las últimas horas. Primero de todo, me encantaría una cosita. Y es que, como bien sabéis, yo os traigo la información directamente. Es decir, algunas veces la traduzco directamente, otras la busco en páginas oficiales y tal, y otras pues de youtubers ingleses que también lo traigo traducido al español. Más que nada porque, como bien sabéis, es prácticamente la única fuente de información que tenemos los youtubers en general. Vale, hasta aquí todo bien. Segundo, esta noticia que vais a ver es del youtuber ZordanSmash, un youtuber que tiene insiders en la comunidad de EA, o sí, en la comunidad de Apex Legends en EA. Es decir, que son insiders que juegan, que son parte de la creator network de EA, y ya está. Es decir, que le suelen dar filtraciones. Ahora os aviso, tomad toda la información que traigamos de estos canales con pinzas, porque más que nada, luego yo no quiero que penséis que yo me invento la información y tal. No, yo lo único que lo traigo es traducido de otros youtubers y tal, y muchas veces, pues la verdad, yo incluso viendo la noticia digo, vamos a ver, esto no puede ser verdad. Igual que lo de, por ejemplo, la noticia de Conduit, que era la posible hija de Octane y Lifeline. De hecho, yo os comenté que era muy extraño que esto fuese verdad. Pues al final parece ser que se ha filtrado que es falso. Pero, como esto puede cambiar en cualquier momento, pues quiero hacer esta puntualización antes de empezar con el vídeo. Y ahora sí, vamos con la noticia. Es que parece ser que se ha filtrado que en la temporada 19 de Apex, es decir, dentro de un par de semanas, dentro de tres semanas, va a haber un nuevo evento de colección. Bueno, esto es muy normal. Eventos de colección en Apex Legends, pues hay uno cada dos semanas, prácticamente. Pero, ¿cuál es la cosa especial, la especialidad de este nuevo evento de colección? Que parece ser que va a traer una reliquia universal. ¿Qué significa esto? Bien, que cualquier leyenda podrá llevar esta reliquia. Creo que se ha imaginado, yo que sé, un palo o un bate de béisbol. Pues Lifeline podría llevar este bate, Octane también, Horizon, Maggi, todo el tema este. Cualquiera podría llevar este bate. Y no solamente esto, sino que parece ser que va a venir de forma gratuita para los jugadores de Apex. Y aquí es donde yo os digo. Esta es una información que ya os digo, no es mía, sino que es del youtuber este que he dicho al principio del vídeo. Yo veo muy raro que Apex decida esto así, de la noche a la mañana. Mucha gente está hablando de que probablemente sea por el quinto aniversario de la salida de Apex Legends. Que es en marzo, bueno, en febrero, como bien sabéis, febrero de 2024. Obviamente, me parece bastante extraño que EA decida, bueno, esto, sacar un evento con una reliquia que sea universal para todas las leyendas y que encima sea de forma gratuita. Es decir, que ya está, te metes al juego, haces un par de desafíos que seguramente sea así y pues la desbloquea totalmente gratis. A ver, es muy raro, es muy extraño, pero ya os digo, este chaval tiene Insiders en EA. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis. Es decir, ¿lo veis factible? ¿Lo veis posible realmente como tal que EA tome la decisión de regalarnos una reliquia por el quinto aniversario? ¿O veis que es otra noticia de estas que, bueno, va a pasar sin pena ni gloria? Y que la gente va a olvidar con el paso de la semana si se va a confirmar que es fake. Así que ya estaría, yo os traigo la noticia y me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto. Así que ya estaría, sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.